Digo yo que por aquí está, ¿no? Sí, vale Bueno, como digo, vamos a empezar La idea de hoy es ir un poco de chill, o sea, relax Vamos a empezar poco a poco, me lo he comprado Bueno, me lo compré ayer el juego, me lo he descargado recientemente Vale, me lo he descargado esta mañana Termino de descargarse, son muchos gigas, tío, 122 122 gigas Entonces, bueno, vamos a ir probando Vamos a ir viendo un poquillo lo que tiene el menú Y a ver, mi idea de aquí al futuro Es, pues, correr generalmente las carreras Del modo sport, ¿vale? Que son como unas carreras Diarias que hay Que son estas, ¿vale? Entonces, bueno, esa es mi idea De cara al futuro, pero bueno, de momento quiero aprender Un poquito del juego, quiero aprender a, bueno Cómo funciona, toda la mecánica y todas las cosas Que evidentemente no tengo ni idea Entonces, bueno, de hecho también hay una parte de diseños Que tengo entendido que es muy buena En comparación con otros juegos Con lo cual, bueno Vamos a inspeccionar un poco todo ¿Vale? A los que no tengáis que te sport Pues vamos a conocerlos juntos A los que tengáis que te sport Pues cualquier ayuda es bienvenida, ya sabéis Y bueno Me encanta que tiene un montón de cosas de Esto, de información, de documentación Y de historia del automovilismo En fin, vamos a ver Bueno, está el aro Tengo que cambiar el Tengo que cambiar el comando Y poner uno que hable de los dos volantes Porque ahora GT Este ya no es el SF1000, ¿no? Vale ¿Qué trae el menú? ¿Vale? Para aquellos que estáis como yo No tenéis ni puta idea de GT ¿Qué trae el menú? Bueno Pues tenemos aquí Básicamente la zona de opciones Del perfil Del menú El estado y tal Bueno, yo estoy completamente como vosotros Aprendiendo, ¿eh? Aprendiendo por completo Tengo que cambiar ese volante O sea, ese comando, ¿eh? O sea, tengo que poner SF1000 O GT2 Vale Bueno, pues aquí básicamente Parece que lo que es el perfil Días, semanas Maratón de pilotaje Bueno, podéis comprobar que tengo prácticamente nada He empezado a jugar hoy Así que no tengo nada Las opciones En fin Está el tema de configuración Aquí está el modo arcade ¿Vale? Que Que bueno, aquí parece ser que está En todo el tema de competición Contra la IA Y Bueno, carreras Contrarlog Prueba de derrapes Carrera personalizada Pantalla dividida Dos jugadores Y tour de Realidad virtual Entiendo, ¿no? Pregúntame lo que quieras Que te lo digo Perfecto, Atleta Perfecto Vale Esto es la parte de arcade Después está la parte de campaña Que bueno, me parece interesante Algunas cositas Por ejemplo Esta de experiencia en circuitos Porque hay ciertos circuitos Que yo Bueno, muchos circuitos Que no estoy acostumbrado a correr ¿Vale? O sea, porque no están en Por ejemplo, el Fórmula 1 Que es el juego que más juego yo Entonces me viene muy bien Porque me gusta como lo plantea Creo Si me equivoco Que alguien me corrija en el chat Pero creo que Es como para aprender a A dominar Entre comillas un circuito ¿No? Si tú le das aquí ¿Veis? Te ponen por sectores Y después Ataque a una vuelta ¿No? Como que ya Una vez que has aprendido todo O sea, aplica lo aprendido Se podría decir ¿No? Entonces Esto para cuando vamos A una carrera sprint En la que no Conozco el circuito Vendría muy bien Hacer esto antes ¿Vale? Este tipo de cosas Que a mí Son las que me gustan De Gran Turismo ¿No? Es un juego diferente Exacto Poneis por ahí Exactamente ¿Vale? Y corrigiéndome Si me equivoco De verdad Que ya sabéis Que yo De GTA ando Bueno Pues lo que ya he dicho Escuela de conducción Bueno He hecho uno de estos Para probar lo que era Y básicamente Es como Bueno Te van enseñando A una meta Podemos hacer alguno Para que veáis también Como es Reto de misión Es algo Este también he hecho uno Y es como que A mí me han puesto En un circuito Teniendo que superar A una serie de coches En un tiempo determinado Según como lo haces de bien Pues te dan el oro El plata O el bronce Pero solo he hecho uno Tampoco sé muy bien Podemos hacer también uno ¿Vale? O sea que Y esto de GTA League Pone que es Compite en una amplia variedad De carreras Con los coches de tu garaje Bueno No lo he probado Esto si que no lo he probado Pero bueno Lo que nos dicen es Y esto Esto me acuerdo yo Que lo vi Cuando salió La gente se volvió loca La gente haciendo retos De Hamilton Que al final La cosa es que se supone Que Hamilton lo ha hecho Pero parece que no O sea Entonces bueno Eh Si además te dan créditos Que bien Claro exacto Lo bueno de estas pruebecitas Aparte de que aprendes a jugar Si eres muy nuevo Es que te dan créditos ¿Vale? Que es lo que nos comentas En el chat Y te dan cosicas Que bueno Ahí para comprar coches Y demás Tampoco sé muy bien yo todavía Que coches hay que ir comprando Porque O sea Es completamente nuevo Esta es la parte de campaña Y aquí está Lo que hemos dicho ¿Vale? La parte de GT Sport O sea donde Te inscribes en la carrera Que aquí hay creo que carrera diaria Y creo que hay como campeonatos también Si no me equivoco Si no me equivoco Modos por vez Este modo puedes participar En carreras online Oficiales ¿Vale? Aquí están La clasificación CP Que es la de Esto si lo he leído antes La de velocidad Y la CD Que es la de deportividad Carreras diarias Carreras online Las que puedes enfrentar También otros cercanos A tus habilidades Y campeonatos ¿Vale? Aquí están Esto es lo que Esto es lo que tenía yo entendido O sea aquí hay dos campeonatos Y estas son las carreras diarias Que creo que son tres Ahí están Te pones la hora Y la duración Vueltas 10 Esta por ejemplo 12 coches 15 minutos Y ahí ya pues según el grupo ¿No? El grupo 3 O sea grupo 4 Grupo 3 Y monomarca A esto aspiraríamos a jugar Generalmente nosotros Pero bueno Primero quiero aprender un poco Como digo La dinámica del juego Contrarreloj Que no sé Compite en línea Y consigue el tiempo Vale Es un sistema de crono Online Para competir con otra gente Informes en directo Echa un vistazo A los informes Bueno vale Y etiquetas en car Este es el vídeo Que te hacen ver Antes de competir Es gracioso Es gracioso Porque es como Hay quesos limpios ¿Sabes? Pero es así Este es el brand central Donde se compran los coches A mi es que Gran Turismo Es una saga Que me ha gustado siempre mucho Y que en Play 2 La jugué muchísimo Que me parece que tiene Otro rollo diferente A otro tipo de juegos Vale Aquí está lo mítico De según la región De donde puedes comprar Aquí están las marcas De Europa Y aquí está Vale Aquí está Jaguar Aston Martin McLaren Lewis Hamilton Lewis Hamilton ¿Qué está? El Mercedes No creo que Canal No aquí no tiene ni galería Esto es postureo puro y duro Que Hamilton es embajador De GT Tengo entendido Pero por ejemplo Si entramos en Mercedes Pues aquí sí que está La galería Bueno Tenemos Misión Gran Turismo Que aquí ya aparecen Dos coches Bastante caretes Sinceramente Un millón de créditos Del grupo X Después tenemos El canal Que hay un par de vídeos El museo Que está súper curioso Porque te pone aquí Ya digo Historia Historia Te puedes meter aquí A aprender bastante Es poca broma Y en la galería Vamos a verla Que ha hecho el pecho frío De botas en el pit lane Es increíble Me he quedado bastante loco Aquí está la galería Es donde están los coches ¿Vale? Aquí están clasificados En N400 El grupo 4 El grupo 3 Grupo 1 Este coche algún día Me gustaría probarlo Tengo entendido Que la física Es bastante pésima No lo he probado Pero es lo que la gente Dijo cuando salió ¿Vale? Pero bueno Mi primer juego de coche Fue GT6 Buen juego GT6 Lo peor online Es que mezcla gente De volante Con gente de mando Y ahí es que se arruinan Las carreras Ya bueno Yo ya vengo un poco A la idea De que esto tampoco Sé perfectamente Que esto no es un modo Online ultra serio Son carreras cortas Tampoco creo que lo busque eso Pero bueno Como digo Vengo aquí Porque me gusta El tipo de juego que es Y que no solo Me va a dar carreras Como tal Sino otro tipo de cosas Que también me gustan mucho Alpin Está ahí alpin Vamos a entrar en alpin Vamos a echarle un ojo alpin Aquí habrá agnostias Aquí habrá agnostias seguro A salvo A salvo es complicado Estar en SimRacing Muy difícil Hay dos alpin 70.000 70.000 Oye pues no es ni caro Para lo poco que he jugado Ya tengo casi Este equipo gabacho Cuidado Full gabacho Buenas Paco Que tal Vale entonces Vamos a probar un poquito De todo En este primer directo Como digo Vamos a ir un poco de chill Para que veamos todos Un poquito como es el juego Esto es lo que no he probado O sea ni siquiera he pinchado Crea Únete a una sala online Y disfruta de cargas Vale son cargas casual Vale Entonces bueno Vamos a hacer una de estas Vale para que vayamos viendo Un poquito todos Que tengo en el garaje Por cierto Que os lo quería enseñar también Esto lo puedo enseñar En el crono Visualmente está muy chulo El juego Y mira ya tiene años Por ejemplo Si entro aquí Aquí está el coche Tengo nada Lo básico Lo que me han dado Por una bonificación No se que Y nada Nada más O sea que vamos a empezar De cero literalmente Literalmente ¿Cómo se consiguen los créditos? Ahora pues yo Acabo de empezar a jugar Creo que te van dando créditos Conforme vas jugando a cosas Vale O sea Según lo que hagas Te la das más o menos Por supuesto A ver vamos a empezar Por ejemplo campaña Vamos a hacer un par de estas Para que veáis un poquillo El rollo que lleva Mal no me viene Aunque es demasiado fácil Me refiero a esto Yo la prueba que hice antes Era acelerar Y ya está Y llegar a la meta O sea eso Ahí hay un vídeo Podéis comprobar Vamos a ver Esta va a ser sencilla Dice cruzar dos puertas Hasta la meta Salirse de la pista Chocar con muros u objetos Eso está en rojo Mira aparece Fons ahí Y Sebi también Aparece ahí Espectacular Está bien Está bien Bueno el vídeo No lo vamos a ver El vídeo Bueno a ver No sé A ver que se cuenta Algo dice que está siguiendo La Eurocopa Estoy siguiendo la Eurocopa Plenamente A full Absolutamente a full Está muy fuerte Está muy fuerte Es que Sabéis que pasa Que tengo el casco conectado Directamente al monitor Entonces No puedo bajarlo Porque el monitor No tiene volumen Tiene entrada de audio Pero no tiene para bajar El puto volumen Entonces estoy bajando El volumen en el juego Pero esa mierda del vídeo No la tenía Bueno a ver Cruzar dos puertas Hasta la meta O sea No parece Lo más complicado El planeta Te digo una cosa Cruzar dos puertas Hasta la meta Vale Ahora es cuando me choco A 11.082 Vale, vale Está bien 11.082 Es menos que fonts ¿Verdad que sí? Tengo que hacer más que fonts ¿Veis? Cuando vais haciendo cositas Os van dando historias Créditos Distancia Recorrida Experiencia Te ponemos una música Como si hubieras hecho Subo el juego Decídmelo Porque no lo tengo Absolutamente configurado O sea Comentádmelo enseguida Voy a subirlo un poquito Vale A ver A ver Vamos a darle Yo que sé Cuatrillo de Cibelios Le he puesto cuatro más No sé si sea suficiente Bueno Le he puesto cuatro más Dos milésimas menos que fonts Actualicen Actualicen F5 Pulsen F5 Dos milésimas menos que fonts O sea Dos milésimas Perdón Eso no puede ser Lo estoy jugando en PS4 Por supuesto Puto fonts Se nos ha adelantado Vale Le pongo A ver Bueno Vamos a hacer el tercero Que cojones A ver si es un poquito Joder Otra vez el vídeo Me he equivocado Si se ha ido A ver Le pasa Twitch le pasa a veces Momentáneamente Pierde Pero bueno F5 Cuando pasa el segundo Normalmente F5 Manejar el volante Dos Otra vez el tipo este Tío Que nos va a petar Me va a petar el oído Cállese Le voy a subir Le he puesto cuatro Pero bueno Vamos a ir calibrando Según vayamos haciéndolo Vale A ver este Vale Ven Ojo Apurando aquí Ojo Ay no No Bueno Ya no es tan sencillo Como acelerar Hay que girar también Hostia tío 11, 12, 13 Está gracioso Le meto más volumen Al juego 3000 créditos Joder Pero que Es que macho Renta muchísimo 3000 créditos por esto Si Las cargas son un poco lentas Por eso Lo de la play 5 están O sea lo de las nuevas consolas No en general Como tira el nuevo Zulmaster lo recomiendas A mi me está gustando mucho Voy a subirlo Vale Le voy a meter Lo que sé 10 decibelios más 10 es bastante Pero bueno Si eso ya lo bajo Pum 14 decibelios Vale Es que sale Sale a Sale rentable 3000 créditos por eso Es una prueba de 6 segundos Tío Es una prueba de 6 segundos Y me dan Bueno no sé cuánto me van a dar ahora A lo mejor En esta no me dan 3000 Pero bueno A ver aquí en el menú No tenéis que escuchar nada Yo digo cuando estamos en pista El menú lo tengo muy bajito La música Porque no Primero no sé si tiene copyright Eso para empezar Cuando estemos en pista Es cuando Es cuando Vale a ver Detén el coche Y entro en la zona de meta Aquí hay que frenar Hay que frenar ya Exacto Pero si la zona está ahí La zona es esta ya 6, 6 ¿Cuánto me dan por esto? ¿Cuánto me dan por esto? 3600 créditos por 6 segundos Hombre es que esto para acumularte Viene bien ¿no? Si quieres a toda la fila Al final traigo a un coche Es que Estas pruebas No es tanto por aprender Que a mí no me hace falta aprender Sinceramente O sea Aprender estas cosas Me refiero Si tengo que aprender De gran turismo Pero esto es demasiado básico Pero es que No es que Sea para aprender Es que renta por los premios Que te dan Es que echas 5 minutos Y te llevas bastantes Cosicas Este es Detener el coche Dentro de la zona de meta A 100 metros Detener el coche En 100 metros Vale Se consiguió más crédito Corriendo online Ya, ya lo sé Evidentemente Pero es que estos son créditos Yo diría gratis Son gratis Evidentemente Pero se trata de 100 metros Otra vez Vale, pero En la zona azul Quiere que lo pare, ¿no? Entiendo 9 segundos A ver Es que ha 4200 Vale Por 9 segundos, ¿eh? Tiene su gracia Yo es que a mí Gran turismo He sido mucho siempre Gran turismo, tío Estas cosas me gustaban 9 segundos, tío Ya, tío Es que El tema de efectos de salida Alguien sabe cómo se bajan Porque es lo que estoy Intentando bajar yo Es lo único que me falta Por bajar Es que me peta Me peta el oído Cuando arranco Porque en el menú principal No aparece nada de eso O sea, te pones Volumen Tengo todos los volúmenes bajados Pero ese no No aparece El aprendizaje de circuitos Es muy bueno Es mola Sí, lo del gran turismo Lo de El sonidico que suena Cuando pone salida Me revienta el oído Yo que tengo cascos Me revienta el oído Otra vez, tío El vídeo 12 segundos Detén el coche Entre la zona de meta A 200 metros Se viene mi oído Muriendo Vale ¿Aquí hay que girar o no? No hay que girar Tampoco 13 No ha sido todo rápido No ha sido todo rápido que me gustaría 4.700 Vamos Puntos de kilometraje también En las opciones de conducción No, mira Bueno, aquí están las opciones de conducción Aquí Cuando le das en jugando En las opciones no sale nada del volumen Eso es el menú principal Y en el menú principal Si alguien lo sabe que me lo diga Yo ya sabéis que soy completamente nuevo aquí Pero en el menú principal Las opciones de sonido Las tengo bajadas todas Pero ninguna habla de sonido De efectos De no sé qué O sea Todos los efectos y todas las cosas Las tengo bajadas al 30 Pero eso por alguna razón Es como que no está registrado A ver si para el siguiente directo Consigo la manera de 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 escuchar el Es una putada Lo de la capturadora, tío Porque claro Es que el sonido no viene del PC Viene de la Play Conduce 200 metros Con un coche rápido y detenlo ¿Qué tal fue la experiencia De estar en la cartuja? Pues nada, increíble Ceci Games Espectacular Me lo pasé increíble Si te sales al menú Te regalará un coche Por el entrenamiento diario A lo mejor me lo han dado antes Porque hice una prueba Pero solo una Yo no tengo ni idea Ahí está ¿Qué hay que hacer aquí? No he leído lo que hay que hacer Lo mismo, ¿no? Hostia No, no Fracaso Es que no sabía Que este coche corría tanto Vamos a reiniciar esto Hay que pararlo otra vez ¿No? Vale, sí Ah, un coche rápido Es que no estaba No estaba yo atento a eso Un poco al borde ahí Oye, está bien eso 5200 créditos Ya empieza a no ser tan sencillo Es sencillo Pero me he quedado ya En el oro Un poquito Casi al borde 9,9 El oro era 10,1 Claro, y ya Cuando no consigas el oro Entiendo que te darán menos Menos créditos Eh, no estuviste en la cartuja Estuviste en la cartuja Contra Polonia, ¿no? Contra Polonia, no Contra Slovaquia Estuve contra Slovaquia Contra Polonia Menos mal que no Tomar la curva a fondo Ojo Tomar la curva a fondo ¿Cuál fue tu primer coche en GT? A ver Eh ¿Te refieres en este GT? En GT Sport Eh Hostia, es que en realidad Venía ya con uno Que era un Mazda Pero el primero que me han dado Creo que era un kart, tío Por hacer una práctica O yo que sé qué La curva a fondo Estamos en Brands H Auxilio A fondo Seguro que se puede Si tú me lo dices Yo me lo creo Pero Si, le he levantado un poquito Por miedo, eh He hecho el cagón 12-9 Vale 5.800 créditos El Mercedes de Luis Está más cerca Buenas, Patex ¿Qué tal? Subida de nivel No sé El hecho de subir de nivel Creo que te van dando circuitos No estoy seguro Creo que te van dando Circuitos de premio y tal Tu presencia en el campo Motivada, selección Las cosas como son En la bolita Escuela de conducción Principiante 1 completada Un coche de regalo Muy bien Un clío Perfecto Hostia ¿Tengo que reclamarlo algo? ¿O ya está directamente A ver Recompensa desbloqueada Cambiar equipamiento Del piloto Eso lo tenemos que mirar, eh Editar diseños No hay bonificaciones, ¿no? Vale Hostia Pero es que esto está Tremendamente roto, eh Desacelera si crees Que no puedes superar la curva ¡Qué cabronzuelos, eh! Desacelera si crees Que no puedes superar la curva Increíble Sí, sí, sí Coche cabachín, eh Buena, Gorkita ¿Qué tal? Casi 100.000 créditos Casi, casi ya, eh Y cada vez nos están dando más Cada prueba 7,9 segundos Un consejo Una vez que acabe la prueba Si le das a la tercera casilla Puedes pasar a la siguiente Ah, perfecto Muchas gracias, Samuel Muchas gracias Esta ha dicho que Si considero que puedo, eh Si no, no Qué cerdos, eh Claro que no se puede Claro que no se puede He tenido que levantar ahí Bueno, el oro está ahí O sea En esta pantalla Si le das a la tercera casilla Entiendo que aquí no es 6.300, sí Ah, amigo Seleccionar evento, ¿no? Ah, amigo Perfecto Muchas gracias, Samuel Muy bien Hombre, ya te digo Mucho mejor ahora Controlar la velocidad Con el acelerador Ojo, eh Está jugando PS4 Estamos jugando PS4 Sí La 5 todavía no la tengo Buenas, Austin ¿Qué tal? Vale Pues Controlar la velocidad Con el acelerador ¿Pero qué quieres que haga? Exactamente Pese a que no se va mucho Tal vez poniendo la cámara La cámara del capó Será más fácil Calcular la distancita Ya, pero No sé Me gusta en este tipo de juegos Tener la del volante Tío Bueno, yo controlo Yo controlo Tú no te preocupes Ya te digo yo Lo que voy a controlar He frenado Eh, no, 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 no No hay oro, eh No, 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 no Lo repito A mí no me quedas el oro No, hombre, no Vale, a ver A ver cómo lo hacemos Para que esto sea Un poco más Joder, ha puesto la tercera Sin querer Uuuuh Hostia, ya Se empieza a complicar, eh Creía que no Porque ha habido un momento Que he puesto la cuarta tarde Tío Pero bueno Es lo dicho Tengo que aprender de 6.900 Bien, bien Estamos en PS4 Controlar tu velocidad Las curvas 3 Uff Esto ya se va a poner chungo Japón Japón, eh 14,3 segundos Hola Martín ¿Qué tal? 100k Sí, hemos llegado 100.000 créditos ya O sea, te ponen ahora Como curvas Prolongadas Para que tú vayas Digamos Controlando la velocidad ¿No? Es a derecha Es esta Mierda Mierda Uh Vale Ya empieza a no ser tan sencillo Sacar el oro Por supuesto, eh El bronce Supongo que sí 7.400 El Mercedes está más cerca De Hamilton Controlar tu velocidad Estados Unidos Vale Buenas Pastor ¿Qué tal? Estoy en PS4 Efectivamente Me gusta mucho El tema sonido El tema gráfico Me encanta Gran Turismo En ese aspecto Cuidado con salirse De la pista La salida Vale Aquí hay que frenar Ya, entiendo ¿No? No, todavía no Se acentúa Bastante ahí Ah Me he salido Ahí ya hay que frenar ¿Eh? Hay que meter el freno ¿El oro? Bueno, pues está A ver si he sacado el oro 8.000 créditos Perfecto Perfecto No podía mejorar mucho esa, eh Sin duda Tomar la curva Después de reducir la velocidad Vale O sea que nos vamos a frenar Aprendemos a frenar Muchas gracias Tommy Rodríguez Por la suscripción con Prime Bienvenido Ya tienes ese canal de Discord Dice grande Que hay un saludo, tío Hay que frenar entonces, ¿no? ¿O qué? No sé O nos la han explicado mucho Sí Esta es mejorable, eh Sí, esta Vale, vale La vamos a repetir La vamos a repetirla porque Tal vez no conozco la frenada Entonces es difícil Pero yo saco aquí el oro Por mis cojones 11,3 Vale Algunas son Medidamente fáciles Otras son más justitas, eh Vale, vale Está bien 8,600 8,600 10 puntos de kilometraje 3,8 de distancia Pequeño toque en el freno Sí, sí Había que pisarle, no mucho Es que O sea, tengo muchas ganas De jugar a Gran Turismo Porque hay muchos circuitos Que no conozco O sea, que no conozco De jugarlos Y creo que los puedo aprender Mucho aquí, no sé Tengo ganas de darle calla 14 Aquí no estamos aprendiendo Los circuitos, evidentemente Lo aprenderemos en otra Croacia Ey, rivales Rivales ahí atrás Rivales En los octavos de final Elegir una marca para frenar Yo la elijo sin problema Hola, ¿qué tal el SFMIL En el vídeo de Abu Dhabi? Bien o mal Muy bien, muy bien Estoy muy contento Tengo que cambiar el comando Recuerdenmelo Pondré Según el juego El SFMIL O el TGT2 Vale Elijo una marca para frenar A ver Qué guapo ¿No? El retroceso Hostia Muy pronto Bien Me encanta El Force Feedback Creo que no tiene nada que ver Ya sea con este aro Con el otro Da igual La base El Force Feedback Me da muchísima información Tío Es una locura ¿Tú ves el fútbol? Yo veo el fútbol Por supuesto O sea La Eurocopa Me estoy perdiendo Un total de cero partidos O sea No me pierdo A no ser de que no esté en casa Joder Nota mucho la diferencia entre volantes Mucha Tommy Muchísima O sea No entre este y el SFMIL Me refiero a la anterior que tenía O sea Esto es otro rollo Esto es un aro Circular Es de monoplaza Pero El Force Feedback Es de locos La información que tengo ahora Tanto en GTSPOR Como en Fórmula 1 No tiene nada que ver Con lo que tenía antes En el G29 Y Y los pedales Que es una cosa Que a lo mejor no se habla tanto Pero también O sea Vale Seleccionar evento Pisa fuerte el freno a la primera A la primera Cuidado En el GTSPOR Es como que más Me ha ayudado a empezar En el sim racing Tiene física sencilla Y te enseña muy bien Yo es que claro He querido jugar GTSPOR Porque sé que es un juego Que no requiere mucho sacrificio Pero que tiene lo suficiente La suficiente chicha Para que sea entretenido ¿No? Porque No es un racing No es un Yo que sé Hace todas las competiciones Que requiere más práctica Probablemente para estar al nivel Pero si es un juego Que quiero jugar De manera semanal Por ejemplo Está perfecto No es una cosa muy seria Pero tiene sus cosillas Para Y que es diferente Tío Al final tiene cosas muy diferentes A A otro tipo de juegos El freno a la primera Pero el freno a la primera Me frena muy pronto Es que no sé No tengo muy claro Que es lo que me quieren Que haga La verdad ¿Ah no? Ah Pues vale, vale, vale La repetimos Sin problema Pero la primera Entiendo que Que hago la curva Y ya está ¿No? A ver Ah, mierda Vale, está bien Recuerdo hace mi inicio En SimRacing Juego al FIFA algún día Yo solo España Porque estoy con los amigos En la Euro Ahora al 110 en toda la carrera No te creas Tommy Que, o sea Que la No es que Una cosa es que yo reciba Mucha más información Del feedback y tal Pero de ahí A que mejore mi nivel No lo creo O sea, de hecho Ahora mismo Creo que estoy un poquito Por debajo del nivel Que tenía antes Porque tengo que adaptarme Me refiero a Fórmula 1 Evidentemente Es que te es porno Porque acabo de empezar A jugar Tiene pinta De que cuando llegamos Al final Nos dan O sea Varias cosillas ¿No? Ahí El 8 de Tomahawk Es el más caro Del juego Un millón de créditos No he visto yo Antes el Mercedes Que valía El de Fórmula 1 ¿Cuánto valía? ¿Dos millones? No sé No me acuerdo Lo he mirado antes Pero no me acuerdo Ya digo Vamos a ir aprendiendo Muchísimo Durante O sea No solo hoy Sino En el resto de directos Que hagamos de GT Sport Porque Cuanto más Novato eres Mucho más Tienes que mejorar Y aprender Sobre todo al principio A ver Pisar el freno Cuando el coche Este en recta Vale ¿Quieres que lo pare Después de todo? Uf Vale, vale Esto es complicado Cuando no Cuando no estás acostumbrado Al coche Porque No sabes muy bien Aquí Freno, ¿no? Vale, vale, vale Realicemos Es que ya no sé Vale, vale Vale Pero ¿Quieres que lo pare O no? No entiendo Hostia No he entendido El reto Vale, vale, vale No he entendido El reto Creía que tenía Que pararlo En la recta Hostia Vamos un poco Al límite En algunas Un poquito Al límite En algunas Hay recompensa Hay recompensa Sí, sí 10.300 créditos Está guapo Está guapo Sí Eh Regalito Ojo Escuela de conducción Principales Dos completadas Ha sido un coche de regalo Ojo Esto es Dos challenger 1170 R barra T N400 Perfecto Perfecto El 25% No, no lo he intentado La verdad La trazada básica Es fuera dentro Fuera dentro Fuera 10 segundos No sé No conozco Es que esto Vamos a tener que repetirlo Seguro Ah, pues poco Vale, vale Vamos a repetirlo Plata Es una putada Porque no conoces Ni el coche Ni el circuito Es como ¿Qué estoy conduciendo exactamente? Vale Ahora sí Ahora sí Ahí está Ese oro Ah, perdón El más rápido No es el más caro Cuidado Buen detalle No he leído bien No os preocupéis chicos Los consejos O sea, los agradezco Pero yo voy a ir aprendiendo Poco a poco O sea, no Me voy a ir dando cuenta De las cosas Según vaya jugando O sea, que no os preocupéis Por eso Vale Eh, 17 Nos toca el 18 Eh, utilizar todo el ancho de la pista Al conducir Vale Entiendo que es una curva rápida A fondo Si haces una buena trazada Debo entender ¿Te gustan los cards? Sí, me gusta mucho Eh, voy de vez en cuando O sea, no mucho Porque evidentemente Hombre No es una cosa Precisamente barata Pero Pero bueno Sí, de vez en cuando voy Allí a A echar unas carrillas El más rápido de Gran Turismo Porque llega a 650 Joder Me cago en mi vida ¿Algún partido de la Copa América? La verdad es que no El horario Esto lo hemos comentado En los últimos directos El horario es muy malo Para nosotros Para Para Europa Entonces Es complicado A ver Eh, 130R No sé de dónde estamos La verdad Pero a fondo esto no, ¿no? Me salió Pero si voy por fuera ¿Cómo me vas a dar el oro? Bueno, vale A fondo, evidentemente, no No la he cogido a fondo, ¿eh? Me han dado el oro Yendo por fuera, tío Eh, vamos a ver Conecta curvas consecutivas Es una trazada fuera Dentro, fuera Vale Tengo que cambiar el comando El volante Es el TGT2 Porque según el Según el día Usaré uno Usaré otro Vale, está bien Ese oro también Me cae mal a mí Suzuka No, hombre, no Suzuka Circuito Circuito grande, tío 24 Ojo Usa las habilidades Que he aprendido hasta ahora Para pilotar con precisión En un circuito Que no conozco Sí, vale Ahora mismo lo hago, ¿eh? Se viene, ¿eh? Se viene Ay, Dios Estábamos a tener que repetirla Más de una Más de dos Más de tres veces Muy probablemente, ¿eh? Aunque es un circuito No parece muy complicado El circuito, también te digo O sea, tiene No tiene mucha ciencia El circuito ¿Eres fan de la NBA? No, la verdad es que no la sigo O sea, sí que Cuando hay mundial o tal Eso sí que lo veo, ¿eh? Y bueno Me interesa un poquito Por los Por la NBA En cuando están en En la parte final de la temporada ¿Cómo se llama, tío? En la mierda esta ¿Los playoffs? O la final No me acordaría Ni el nombre que es Intento saber quién También es que los horarios Tampoco ayudan En ese sentido ¿Cómo te puede Cargar mal un circuito, tío? Me cae mal su zúcar ¿Eh? A ver aquí esta curva Qué guapa esta, ¿no? Ahí un poco largo ahí ¡Qué guapo! Me ha encantado esa zona del circuito Déjame repetirlo Déjame repetirlo Lo puedo hacer mejor A la segunda No sé si lo haremos, pero... A ver si aquí Trazando un poco Al interior de golpe Al interior de golpe Ah, no Mierda Bueno Vamos 46 Me he mejorado Un segundo En una vuelta Es el resumen De esto Vale Está bien, está bien A mí me cae mal No, no, no Ahí está, sí señor Playoffs Exacto, playoffs ¿Juegas al tenis? Me gusta jugar, sí Semanalmente Suelo jugar una vez por semana Me encanta, la verdad Fútbol me gusta mucho Pero no lo juego O sea Lo sigo, eso sí Pero no lo juego Vale Esta era la última ya, ¿no? Ah, regalito Me cae mal Lexus N500 Esto Claro, ese al 25% Esto En el siguiente directo Podemos hacer el intermedio Vamos a hacer otra cosa hoy Vamos a salir Antes de terminar Podríamos hacer A ver, la verdad Algún Brands Hatch Bonificación Ah, mira Esto antes no lo he pillado Vamos a pillarlo ahora Punto de kilómetro Y experiencia Ciclismo Me gusta también Lo practico menos De lo que me gustaría Hay veces que salgo Pero Últimamente Bastante, bastante poco Vale Tokio Vale A ver Por curiosidad Ah, me he equivocado Tío Me he equivocado Rally no Rally sí que no Tiene que estar guapo Eso también, ¿eh? 17.50 Esta me puede valer Interlagos La conozco Tengo coche Pero podemos comprarlo No Podemos comprarlo ¿Verdad? O sea Esto es De Grupo 4 Hombre, Interlagos Yo creo que Podemos correr Una carrerita ¿No? No tenemos nada Los compremos De Grupo 4 Si es que podemos Claro Yo que sé Si tenemos ¿Cuántos? Tenemos 256.000 créditos A ver si Volkswagen Todos Todos los Todos los Los que Tienen Tienen No tenemos Dinero En serio Cabrón Dame algo De dinero Dame dinero Grupo 4 Valen todos 350.000 Tío Nos faltan 100.000 créditos Todavía Para eso Qué putada ¿Y el de Grupo 3 ¿En dónde es? A ver ¿El de Grupo 3 ¿Dónde es? Que de eso Sí que tenemos Barcelona Vale Los siguientes ajustes Se cambiarán automáticamente Según la normativa La potencia El peso Neumáticos A ver Espérate un momento Vale Sí Aceptar Bueno No sé Experiencia en circuito Lo haremos Lo haremos Lo que pasa que Como Vamos a Estamos terminando Prácticamente ya Haremos la carrera Esta y cerraremos Por hoy Y en otro directo Ya sí que haremos Lo de experiencia Eso es igual Que lo de Vale A ver Vamos a ver ¿Esto cuántas vueltas Nos dan Para hacer el tiempo? No sé Hay vueltas Hay un límite De vueltas Supongo ¿No? O no Vamos a buscar Referencias Porque Bueno vale Que diferente Ahí Por supuesto Cuidado Cuidado Es que el Forfitar No hay color Como antes De locos No me he registrado Estoy haciendo la crono Previa Supongo que hasta las 6 Te deja ¿No? O no Hay que escribirse antes No lo sé No tengo ni idea O sea Lo que estoy haciendo Es practicar Pero a lo mejor Había que hacer Incribirse antes No lo sé No tengo ni idea He pensado que una vez Que te inscribías Ya Digamos que ibas a la sala O yo que sé qué Vale Vale Vamos a ver Te tienes que ir Antes Vale Para decir Sencillo No pasa nada Bueno Nos ha venido bien Para una primera Vueltecita Kilómetros Ahí también Ahora Vale Tenemos 12 minutos De práctica No tiene nada Con el F1 Por supuesto A ver Al final Es el mismo circuito Y te sabe Da mucha ventaja Saber el circuito Da mucha ventaja Saber el circuito Eh Pero evidentemente Claro Después Joder Tío De verdad O sea Si no conoces el coche Y no conoces el circuito Es una putada Pero si Conoces una de las dos Bueno Ya le ganas algo Ahí Vamos a ver Ahí hay una zona Que se levanta Ahí mucho De locos Esta referencia Me interesa saberla No me ha pasado Bueno Me ha pasado mal Que se levanta No me ha pasado No me ha pasado No me ha pasado Trabajo Trabajo Que se levanta Y Termas Un Trabajas La Trabajas Trabajas Y Trabajas De nada Me ha pasado Vale, nos hemos pasado frenada en la En la recta La frenada de la Caixa, vaya Vale, he conseguido evitar la zona esa que Del piano que está Vale, ¿estáis preparados para experimentar el Primer caos online en el GTSPORT? Yo creo que no, eh Ah, mierda Joder Hola, Jadri, ¿qué tal? Top 10 A ver, a ver, yo no sé Estos te clasifican con gente, supone, de tu nivel Vamos a apurar un poquito más ahora, a ver si Mucho mejor ahí, eh Hemos recobrado mucho en tracción Ah, chido, peo Pero mucho mejor la última, eh Vamos a hacer una última vuelta No sé Apurar a tope Nada, hay vida Bueno, vamos con esto ya No sé si se puede salir de aquí ¿Se puede salir? O sea, si le voy a salir Las vueltas se van a la mierda O O se queda guardado O hay que estar aquí hasta que empiece la carrera La gente experta de GTSPORT ¿Cómo ven los mapas motores en el volante? F1 útiles Difícil No, difícil no A ver, te tienes que acostumbrar Porque hay muchos botones Hay mucho mapa Hay mucha historia Pero en cuanto te haces a ello Es mucho más cómodo No es que para ninguna duda Puede salir sin problema Vale Perfecto 47-0 A ver, seguramente Podemos seguir mejorando Pero bueno No es el plan estar aquí 10 horas en En Barcelona Se guardan las vueltas Perfecto Muchas gracias Por el feedback 3100 créditos Fijaos, eh Nos daban antes 6000 por 7 segundos Mientras que Entres antes de los 5 minutos No creo que pase nada Vale Perfecto Mira, aquí coincidió Que eran dos circuitos Que nos conocemos muy bien O sea Interlagos y Barcelona Esto es para volver a salir Entiendo, ¿no? A la Crono Vale Bueno, pues vamos a salir ya Vamos al menú O sea Me voy a preguntar Por si acaso De aquí me puedo salir también Voy a pegar el móvil Que está ahí un momento De aquí me puedo salir Está Vale, ese que me salga De aquí ahora Y la pifes, ¿sabes? Vale Ahí está la clasificación Pero esa no es Esa no es la clasificación O sea 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 Me cago en la leche Vale Quedan Tres minutos La hora es esa misma Que me han hecho en la Crono Porque el sol es bastante incómodo Se viene F1 Madre mía, tío Muchas gracias Por la raid Estamos aquí a punto A punto De hacer la primera Carrera en HeadSport La primera carrera De mi vida online Entonces muchas gracias Víctor, tío De verdad De verdad Tenemos que hacer Lo de HRT De verdad Que parece una broma Pero no Pero esto no es una broma Se viene en 3-2-1 Ahí está Ahí está Lo que se venía Muy buenas a todos Bienvenidos A los que venís Del canal ¿Juegas Erasing? No, Erasing no lo juego Yo soy de Fórmula 1 Y bueno Estamos estrenando GT O sea Pregunta seria Si me quedo aquí La carrera la compito ¿No? O puedo salirme O Porque quedan Quedan dos minutitos Y digo Verás que Digo Verás que nos quedamos fuera A cierto cosa Sí A cierto cosa De vez en cuando Tenéis vídeo En mi canal de YouTube Sí A cierto cosa Sí le doy más caña Un minuto 43 Se viene Se viene Sí Sí que Adri O sea Me quedo aquí O salgo fuera Al menú O Sí O sea Ya hemos rodado Unas cuantas vueltas Pero Lo que quiero saber Si puedo irme al menú O O si estando aquí Está todo correcto Vaya ¿Va bien en cuanto a la salida En el volante F1 difícil? A ver Cuesta un poco adaptarse Pero La práctica es todo Quédate ahí Vale, vale Me quedo aquí Queda un minuto ya Igualmente Así que tampoco Nos vamos a rayar mucho Se vienen cositas Se vienen cositas Tengo miedo Porque Aunque estoy acostumbrado A jugar online Joder En Fórmula 1 Y tal Pero Es otro juego Otro coche Y no sé No sé cómo A lo mejor la lío En el vídeo este De HeadSport decía Los principiantes Que vayan con cuidado Al principio Entonces yo le voy a hacer caso Creo Voy a ir con cuidado Al principio O sea Voy a ir a frenar prontito No ser muy agresivo No liarla mucho Mi primera carrera Se trata de De que no quede en el recuerdo Como una mierda Me quedo Me quedo No os preocupéis Estamos aquí 20 segundos Mejor tiempo El que está Ah claro 1.47.0 Hemos hecho Hemos hecho 4 vueltas Y hemos parado Porque bueno Tampoco O sea Es lo que hemos dicho Podríamos seguir mejorando Si pero Ahora es cuando La carrera empieza Y nosotros nos quedamos En esta parte del menú ¿Te imaginas? Sería épico ¿Eh? Preparando Preparando emparejamiento Espera Yo espero Yo espero Se vienen No yo no me voy a cabrear Joder yo En mi primera carrera Vengo Vengo Preparado Para todo Si frenas muy pronto Te dan por detrás Y a la grava Joder Gracias por los ánimos Portero Gracias O sea No se puede frenar pronto No se puede frenar tarde Esto es increíble Me han puesto Quinto Quinto Constitucional No hombre No Me han puesto Quinto Constitucional Tío ¿Qué significa La El iconito amarillo Tío Ojalá entender algo Es lo que tiene Bueno Bastante español En la sala ¿Eh? Espero que no la liéis Amigos Compatriotas Yo me fío De mis colegas En realidad No Pero bueno Dos cabachos Hay dos cabachos No frenes Si si no Yo no me voy a cabrear Si me dan Me voy a reír No pasa nada Es la primera Calentamiento Salud ¿Cómo que salud? ¿Cómo que salud? Calentamiento Ah vale Bueno Vamos El cabacho Ha puesto salud Pero aquí ¿Hay contacto físico ya? ¿O cómo? Fuera de boxes Ah no Están transparentes ¿No? A ver Me sirve un poco Para hacerme un poco La idea De cómo va la gente ¿No? Uf Aquí no hay contacto ¿No? Por lo que estoy Viendo No se transparentan Vale Joder Anda que Vaya esperanzas Para empezar bien ¿Eh? Ya se han piñado Emonas conmigo Joder 10 segundos Para que empiece Hay un cono volando Welcome to GTSport Ha muerto el audio Bueno Ya es demasiado tarde Lo siento No me da tiempo ya Piloto experimentado Salud Salud Se me escucha Se me escucha a mi ¿No? Ya no puedo hacer nada Lo siento Moriremos con Con dignidad Bueno Mejor si puedo hacer algo Voy a intentar una cosa De última hora ¿Ojo? ¿Ojo? No Mal momento Mal momento Bueno Da igual Cojones Es que no pasa Es que no puedo No sé ni qué hay que hacer ¿Qué hay que hacer aquí? Sale solo Iba a intentar Iba a intentar Hacer una cosa Para el audio Pero es que no me da tiempo Y como no sé Cómo es esto Pues tampoco Ah Pero que es lanzada Vale No parece tan complicado Entonces No sé mirar para atrás Tengo un problema Bueno Tengo el retrovisor Vale Lo veo No pasa nada Vale Vale Calma Calma Amigos Tranquilos Bueno, bueno Esta gente Pero Me cago Ey Penalización Para ese hombre Por putísimo sucio Más tres Pero eso que Le aplican un slowdown ¿O qué? Bueno, bueno Madre mía He dicho que no me iba a cabrear No me voy 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 a cabrear Tranquilos 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 Así Así se las gasta esta gente No, ya veo Joder, macho Qué alegría de peña Entiendo que estamos En el peor rango de todos Ahora mismo Porque es la primera carrera Pero joder Vaya Un cono Un cono volando Manda cojones Que yo sea el más limpio De la sala Prácticamente Siendo un puto novato Como soy Bueno, en realidad Serán todos novatos Toro Escobar Es polaco Pero eso ¿Quién se lo cree? Si tiene nombre De andaluz cerrado Pero bueno, tío La gente sobre conduce, tío La gente sobre conduce muchísimo Toro Escobar Este está aquí al lado A 10 minutos de mi casa, hombre Polaco A ver, a ver Mucha gentuza aquí, eh Amigo No frees tan pronto Madre mía, madre mía El toro Escobar este Va, vamos Tremenda fumada Lleva encima Es que son A ver No es por Es que este es muy lento, tío Míralo, míralo ¿Tú te has visto el vídeo de Gran Turismo? Los cojones Tú no te has visto el vídeo, eh, amigo Dicen No hagas S ¿Vale? Toro Escobar Tranquilo, eh Tranquilo Como dice Florentino Tranquilo ¿Dónde está, tío? ¿En la derecha? Ojo Gabacho 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 la vista Tranquilo No me ha dado por detrás Enorme No me ha dado porque está demasiado lejos Yo creo que ni aun que ir yendo Hasta luego Gabacho Bandera amarilla Uf Cuidado, cuidado, cuidado ¿Vale? Ojo Ya no hay más gabachos delante, eh El gabacho se ha ido Nada, pero Es muy típico ver a la gente sobreconduciendo Pero claro En gente principiante más todavía, eh Lo que no sabes es que es mejor a veces Ir lentito Pero ir por los negros, ¿sabes? Sobre todo si eres novato como yo O como ellos Este va, este va, este va ya te digo yo como va Venga, 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 venga Un poquito más Lo tienes, lo tienes casi No me fío mucho de él ¿Vale? ¿Se ha comportado? O no sé ¿Dónde está? Detrás Me va a dar ¿A cuánto se paga que me meto un tortazo? ¿Te vas a tirar aquí? No Estás loco, tío Estás loquísimo Estás loquísimo Slow down pa' ese, eh Slow down pa' este O sea, mira O sea, un novato Hasta un novato sabe que ahí no se adelanta, tío Hasta un novato sabe eso A ver, a ver Mejor me espero yo aquí Eso ¿A él no le cierras la puerta? Ah, amigo, vale Eso sí, eso sí Eso sí me parece más tuyo que otra cosa Eso sí que me parece más Vale, vale, vale Está siendo esta carrera sobrevivir a la jungla, eh Totalmente Uf, cuidado, cuidado, cuidado El piano, tío Tiene ahí un Cuidado ¿Qué hacen? Germano Te vas a quedar fuera de la Eurocopa Y también te vas a quedar fuera de aquí Ya verás ¿Dónde está el tipo? Es que no sé cómo se mira Para la derecha, tío Vale, está detrás Está detrás Ah, verdad Tengo el radar, cierto No me des, por favor Compórtate Tiene penalización El suizo, eh El de los impuestos Penalización Cuidado con la degradación también, eh Que el neumático ya O sea, el neumático creo que aquí Tal sí que ya degrada bien Frenó muy pronto ahí, tío Quinto constitucional, eh Penalización ¿Qué le pasa a este? El de los impuestos, amigos Que ha decidido que ya no No tiene sentido seguir corriendo la carrera Cuartos Ahí está el tercero No es poca broma Que al final La experiencia O sea, aunque es un juego muy diferente La experiencia de estar Eh, un montón de vueltas seguidas Eh, sin fallar Digamos Joder No tiene nada que ver Un coche con Fórmula 1 Pero, no sé La mentalidad No me puedo equivocar ¿Sabes? Eso sí que Se entrena jugando Y A poco que tengas un poco de habilidad Con el coche Que ya los medios Usted defiendas con él Lo que es el ritmo de carrera Lo que pasa, claro Tengo menos conocimiento De hasta dónde puedo llegar Con el coche Eso en Fórmula 1 Lo tengo ya mucho más aprendido Evidentemente Entonces es más fácil Que cometa un error Pero bueno De momento bien, eh Porque no conozco La degradación todavía No conozco muchas cosas Pero bueno No sé si le haga nada Porque Hombre, me han puesto quinto Es porque no he sido el más rápido He sido el quinto más rápido Pero está claro que Probablemente mejor que quinto Podríamos haber hecho Bueno Vamos a hacer mejor que quinto ya, eh Pero Bastante mejor Que quinto Hubiésemos hecho Este, vale Este es italiano Forza Ferrari, amigo Lo único que te pido Es que no me golpees Pero me está gustando mucho, eh Va sobreconduciendo muchísimo también A ver, a ver, a ver Uf Ya me dirás tú Que el jugador Va a tener tanta paciencia Como yo Fíjate al final Hasta nos premia la paciencia Algunos, eh Ha premiado la paciencia ahí Seguramente cualquier chiflado Se tira El cuarto Pone neumático medio Y gasolina Cuidado ¿A qué parar? No tengo ni idea Me ha ido largo Bueno Hay que parar Eso lo pondría En las reglas de la carrera Cosa que no he leído Muy mal por mi parte Que tampoco me quiero poner Mirar cosas en la pantalla Porque no quiero Cómo meter errores Debe parar Y variar Compuesto de neumáticos Sí Vale ¿Y en qué vuelta Hacemos eso, tíos? Hay que avisar ¿Cómo se avisa por radio? Hay que avisaros ¿Cómo se hace esto, tío? O se entra directamente Y ya Solo cambia los neumáticos Pero entro directamente Y punto, ¿no? Ya verás, ya verás Tú, la vamos a liar, eh Como decía el bato La van a liar Jorge, cámbiame Yo voy a entrar A ver qué pasa O sea, cambiar neumáticos Gasolina, no Es lo que me habéis dicho, ¿no? ¿O qué? Espero que no haya que avisar Porque como haya que avisar Estamos jodidos Cambiar de compuesto ¿Cuál pongo? El este, ¿no? No repostar Todo el mundo pone en medio Yo les voy a hacer caso Les voy a hacer caso a la gente No, a lo mejor la gente Está loca Pero yo voy a intentarlo ¡Blandos! Y porque todo el mundo pone Bueno, había que equivocarse, tíos Había que equivocarse Y ahora esto nos descalifica Como lo hace el juego Vale, estamos cuartos Ojo que viene uno, eh ¡Ey! ¡El monaco ha vuelto! ¿Renta más parar otra vez y poner blandos o que me descalifiquen? Es que no sé qué consecuencia puede tener Un minuto de penalización No sé qué renta más, eh De verdad Viendo como va esta gente A lo mejor hasta renta quedarse en pista, eh ¿Y por qué ponía en parpadeando el medio en amarillo, tío? Parecía que el juego te estaba diciendo Este, este ¡Hijo de puta el juego, eh! Ojalá poder saber la distancia con los de detrás Un segundo con el que está justo detrás Es que fijaos Hay mucha Tenemos dos detrás Pero después de esos dos Hay mucha distancia Al siguiente, eh No sé si un minuto Pero hay bastante distancia Y nos quedan todavía tres vueltas Vamos a intentar abrir más Más hueco Esto seguramente habría que haberlo leído al principio En las reglas de la carrera, eh En plan Hay que montar y poner no sé qué Pero yo es que no he leído nada El que parpadea es el que tienes Vale, perfecto Pues ya la Para la siguiente ya la sé O a lo mejor hay O a lo mejor renta parada Es que no lo sé Porque cuánto La parada Menos de un minuto será, ¿no? Un minuto es mucho Es mucha tela, eh No pare, vale No paro, no paro Creo que igualmente Hay bastante diferencia, eh Es probable que consigamos El mismo resultado Porque estamos abriendo Mucha diferencia Con la gente detrás Cinco segundos Como el de detrás Ya, eh Un minuto A lo mejor lo hay Incluso, eh Bueno, como peor Podemos quedar octavos ¿No? Largo Ah, cuidado Uf, uf Muy al límite ahí Cinco punto cinco Vamos a empezar la última vuelta Bien, ahí Cuidado, cuidado Esa zona siempre peligrosa, eh Tanto en Fórmula 1 Como en cualquier coche Vamos, o sea Está la hierba La tierra muy cerca La grava Como ataque mucho el piano La puedes cagar Bueno, lo que creo que sí Que nos van a quitar O sea Penalización Ninguna, ¿no? 7,5 Con el de detrás Vale, está bien 9,3 Estamos abriendo bastante Seguro que no ha sido El único que se ha equivocado Con gente tan novata Seguro, eh O sí A lo mejor sí Lo que sí El de detrás Bueno Bueno A ver No sé si era octavo Bueno No, no Porque dice Si en el minimapa Hay mucha diferencia ahí, eh Cuarto ¿Seremos quintos? O sextos No sé Sextos Probablemente seamos sextos, ¿no? En carrera Todavía está en carrera ese hombre Se ha equivocado también Si es que Lo que te he dicho No soy el único seguro Es que está mal, eh O sea Lo de que te ponga El medio vibrando Es como Hijo puta, eh El sexto Hostia Esto tiene tensión esto, eh Tengo que ver Lo de la capturadora Lo del sonido, eh ¿Por qué se va al rato, tío? A ver El sexto Típico que también está penalizado Sí, sí Lo del juego lo sabemos Ha sido antes de la carrera Pero ya no me daba tiempo A arreglarlo Así que ¿Se están adelantando? No sé cuánto llevamos Pero casi un minuto ya, ¿no? También está pensando Es que, tío Ya sabía yo Que el único no iba a ser Estaba clarísimo Los tres primeros Parece que tenían Un poquito más de ideas Escala uno ahí Un español se ha puesto quinto Otro sancionado El toro escobar Está sancionado Espera, espera Vamos a seguir esperando, eh Piotrek Faltan dos Por llegar Piotrek y Aaron Pero bueno, esa gente Ya no nos puede superar Incluso aunque no sancionen, eh Creo yo Porque ha pasado ya más de un minuto Seguro Ese, ese sí Ese no tiene sanción Se ha colocado séptimo Y queda Aaron Aaron ni aparece, tío Cuarto Oye, pues al final cuartos, eh No hemos perdido posición ¿Y ahora qué pasa? ¿Me dan algo o qué? ¿Cuántos créditos me dan por esto? Tengo que cambiar el mono Que se puede editar, joder Para un buen diseñador que tenemos Un buen hecho de diseño Vamos a aprovecharlo, ¿no? Otro Ya habrá tiempo de hacer directos de GT A ver 58.000 Hombre, claro Que hemos estado un buen rato rodando, eh Pero vaya Que hemos estado a lo mejor ¿Cuánto ha sido? 10 minutos Y la vuelta es casi 2 minutos Poco menos de 20 minutos Ahora ha sido, ¿no? Y esta licencia Va subiendo ¿Cuándo, tío? Mira, había por 2 en combustible Ahí está Grasificación neumático máxima Hablando Blandos y medios Era, vale Bueno, para la siguiente Ya sabemos que Aquí están los detalles De la carrera Sí Los medios y los blandos Vale Bueno, está bien Está bien Salimos Nos han dado 56.000 créditos No está mal, eh No está nada mal 25 minutos aproximadamente 50.000 créditos Tened en cuenta Que hemos estado pillando Tipo 6.000 7.000 créditos Por 10 segundos, eh Recordad eso, eh O sea, lo de la campaña Además de que tiene su punto Está bastante roto, eh 7.000 créditos Por 10 segundos de pista O sea Vale, hemos desbloqueado Pista Arcade Raceway Perfecto Vale, pues a ver Iremos haciendo más cosillas Pero mi idea es Seguir avanzando en esto Que tenemos ya el 50% O sea, que nos queda El otro 50% Esto lo iremos haciendo En circuitos Que no conocemos todavía Para aprenderlos de verdad Y bueno Esto es GT League No sé si alguna vez lo tocaremos Pero bueno La idea será hacer Generalmente carreras Sport Vale Lo iremos combinando Con otras cosas Pero bueno 318.000 créditos Vale, nos queda menos Para conseguir ya 350.000 Cuidado Han seleccionado Otas Tres puestos ¿Qué dices? ¿En serio? Cambia componentes Bueno Pues nada Vamos a ir cerrando Ya el directo Vamos a hacer una raid Ya que estamos Voy a No debería hacer eso Porque el volante Si el volante se mueve ahora Me parte el cráneo ¿Sabes? No debería ponerme nunca encima Vamos a hacer una raid Ya que estamos Venga Hostia, me ha gustado mucho Debo reconocerlo Es verdad que la gente Está un poco loca Pero como en cualquier juego De este estilo Pero me gusta mucho La conducción Y eso No sé Me ha gustado Creo que hemos hecho Una buena primera carrera O sea Buen ritmo y tal No somos rapidísimos Pero Yo creo que al principio Lo más importante Es no cometer errores Y eso lo hemos hecho Vale, venga Vamos a hacer una raid A ver Alguien de F1.20 Eh Eh En francés No, Mapillon es francés No, no, no Quita, quita Eso una vez No más No más Hay uno aquí Que tiene Siete espect... Ah, pero esta No tiene cámara Vale Cogollito 07 Venga Vamos a comer Cogollito 07 Está haciendo De nuevo aquí en Abu Dhabi Venga A un abacho Hay que controlarse Las raíces de los abachos Hay que hacerlas Bueno, ahí va esa raid ¿Vale? Hasta aquí el directo de hoy Con Gran Durismo Sport Haremos más Porque me ha encantado De verdad Compraremos cochecillos Haremos otras cosas Eh, hostia Jorpa, tío Que me cae con mi vida Muchas gracias por la raid Justo ahora Iba a terminar yo Para hacer otra raid Pero bueno Los que estáis conmigo Muchas gracias Jorpa Pero estamos justo cerrando Nos vamos a otro canal Que está también haciendo F1.20 Es que es muy típico esto Te haces una raid Y haces tú Pero bueno Hay que pechear Hay que pechear Exactamente Pecheo hasta para eso Venga, pues nada Lo dicho Muchas gracias por estar ahí Un día más Y nos veremos pronto En el próximo directo Vamos a hacerle esta raid A este buen hombre Que está jugando A F1.20 Voy a probarlo Nada, bro